Buenos días. ¿Dónde estamos hoy? Estamos en Asac. Es como el mercado de la mañana y pusimos volviendo a ver pescado. ¿Pescado o jugado? Sí, es principalmente pescado y marisco. A ver si probamos a ver eso. Aquí tenemos una piscina donde la gente pagaba, le dejaban una caña y podía pescar un calamar. Después un chef profesional ese calamar lo cortaba y lo limpiaba y lo dejaba preparado para comerlo en forma de sashimi. Pescar los calamares era facilísimo. Había un montón dentro de la bañera y encima estaban dando vueltas continuamente. Lo bueno de ir a estos pequeños mercados aquí en Japón es que en muchos puestos hay unos pequeños tuppers donde tienes una muestra. Entonces puedes probar un montón de productos de forma totalmente gratuita. En el mercado había un montón de tipos de mariscos y de conchas. Además también había distintos tipos de algas que tienen diferentes funciones como para hacer caldo o para echarlo en la sopa. Estos son huevas de bacalao que se pueden comer tanto crudas como cocinadas. También pudimos ver pescados disecados, cangrejos de distintos tipos y tamaños, que te los podías llevar a casa frescos o te los cocinaban allí mismo. Esto es una cola de gamba pequeñita. Sabe a gamba fría. Esto es salmón y secado. Hace unos días estuvimos en un pueblo que se llama Yubari, que es muy famoso por este melón naranja y quisimos probar un trozo pero no encontramos ningún sitio. Pues aquí en Hakodate hemos encontrado nuestro melón. Así que lo vamos a probar. Tienienes. Justo al lado del mercado hay un edificio entero de restaurantes que principalmente sirven pescado, marisco y tal. Y este cuenco se llama Donburi que lleva debajo arroz y luego por encima que si pescado, que si huevas de salmón, erizo de mar... Bueno, todos los restaurantes ofrecen más o menos este plato. Nosotros nos decidimos por un kaisendon, que es un tipo de Donburi en el que hay varios tipos de pescado. Salmón, salmón crudo, huevas de salmón, atún... En la misma calle que el mercado hay unos... Ahora son un centro comercial, pero que antes eran antiguas fábricas. Entonces, como veis, el estilo de la construcción es así occidental, como el barrio que estuvimos viendo ayer. Un barrio rojo... A ver qué encontramos. Un poquito más de turisteo. En Japón hay una cosa que se llama Omiyage. El Omiyage es un pequeño detalle que compras a tus familiares, a tus amigos o a tus seres queridos siempre que vas de viaje. Normalmente es algo típico de la región, pero últimamente podemos encontrar absolutamente cualquier cosa, desde pequeñas chocolatinas o pequeños dulces típicos para comer hasta bolsitos, llaveros o cualquier cosa que puedas llegar a imaginar. En toda esta industria de Omiyage hay cosas que, por ejemplo, esto, que son Pringles, pero de un sabor especial que solo se puede conseguir en esta zona, que es sabor a vieira con salsa de soja y mantequilla. Que bueno, esto como solo se puede conseguir aquí, pues tiene sentido. Sí, sí. Pero de un sabor especial. Solo de Hokkaido. Vale, guay. Pero también hay otras cosas. Pues bueno, barritas de chocolate. No tiene esa esencia de... que solo puedes comprar aquí. Pero bueno, oye, aquí hay para todos los gustos. ¡Muchas gracias! Esta mañana hemos dejado las bicicletas aquí en la calle aparcadas y hemos vuelto y es que me falta una cosa. Tenía dos bolsas de basura que pensaba tirarlas después en la cesta y no están. Se han llevado la basura. ¿Por qué? Pero gracias. Gracias. El otro día en la Rade House hubo un ciclo viajero también. Recomendó este sitio, que era muy famoso, las hamburguesas en esta ciudad. Entonces hemos venido a probarlas. A ver cómo son. De esta facilitada. La repugía de T Ernestina ... ... ... Hemos estado justo un mes recorriendo la primera provincia, la primera prefactura que es Hokkaido y por fin pasamos a la siguiente. ¿Qué te ha parecido Hokkaido? Muchísima naturaleza, una parte muy importante de Japón que creo que la gente ni conoce, ni saben que desconocen. Que no saben que está ahí. Sí, no tienen ni idea de que está ahí porque en mayor parte ha sido naturaleza salvaje. Montañas, volcanes, ríos... Y de hecho hemos querido enseñar algo típico japonés en los vídeos, lo que igual espera la gente de la cultura japonesa. Y es que en realidad no hemos visto mucho de lo que la gente tiene en su mente de japonés así, ¿no? Sí, muchísimos pueblos, pueblos pequeñitos, pueblos pues un poco antiguos, con gente muy mayor, no lo que espera la gente de grandes ciudades, Tokio, 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 Tokio... Tecnología y anime y todo esto. Y respecto al viaje, pienso que ha sido un buen aprendizaje. Hemos empezado a rascar realmente lo que es el cicloturismo, lo que es vivir en la ruta. Hemos cogido la rutina. Sí, los primeros días yo tenía mucho miedo, estaba muy agobiado, cualquier pequeño detalle que fallaba se derrumbaba todo porque pensaba a gran escala. Decía, pues, si este pulpo se me está estirando no va a durar tres meses este pulpo y entonces ya va a ser un gran problema. Y sí que es cierto que te das cuenta que hasta donde dure el pulpo, si se rompe el pulpo, pues ya llegarás a un sitio y podrás comprar otro. Claro, no es el fin del mundo. Pero yo creo que era eso, el miedo por ver algo tan grande y abarcar un proyecto tan grande de forma general. Y sí que es cierto que sentía que me faltaba algo en el viaje porque hemos tenido muy poco contacto con gente. Ya, es que no había mucha gente para todo el territorio que es un caído, claro. Claro, la isla está muy deshabitada. Había zonas que estábamos dos vías pegadas a cien kilómetros y igual había dos pueblos, bueno, dos pueblos y tres o cuatro casas que ni siquiera había supermercados. Y con la gente que podía hablar IDN, el idioma también era una barrera importante y al menos ella hablaba con alguien. Pero sí que es cierto que los dos últimos días que hemos estado en Hakodate, en la Rider House esta, que hemos tenido una grandísima suerte porque en realidad habían cerrado el 30 de septiembre porque ya acababa la temporada. Pero un grupo de viejos moteros, viajeros, que se conocieron en esa Rider House hace 30 años cuando estaban aún viajando y tal, pues siguen quedando cada año en octubre, un fin de semana para reunirse y hablar de los recuerdos, ponerse al día, etc. Y justo nosotros, como no sabíamos que la Rider House cerraba el 30 de septiembre, nos presentamos allí y nos dijeron, ah, sí, sí, vale, tal, podéis dormir. Y resulta que era el fin de semana de la reunión y por eso estaba casualmente abierto. Y nada, las dos noches nos invitaron a cenar, así alrededor de una parrilla, que hacían cosas a la brasa y justo como ha venido el tifón este grande y mucha gente que iba a venir a esta reunión no pudo venir. Y entonces, en vez de 20 y pico que se iban a juntar, estaban como muchos 10 personas, entonces tenían un montón de comida que no podían comérsela toda, entonces casi que les hacíamos un favor estando allí y comiendo y tal. Y, pero ya aparte de la comida, fue una experiencia guay porque estuvimos hablando con gente y era gente muy abierta y muy cercana y se interesó porque, sobre todo para que Israel hablara y preguntara y todo el rato, a través de mí, vale, pero le preguntaban que, ¿y qué cosas te llaman la atención? O, ¿hay alguna cosa que digas hoy que raros son los japoneses? No sé qué, querían saber tu opinión. Entonces, aunque fuera a través de mí, fue como que estaban hablando contigo. Claro, contraductora. Estuvimos realmente conversando y pues preguntaban, preguntábamos nosotros, nos contaban sus historias y la verdad es que estuvo muy bien. Estuvimos un rato largo. Sí, sí, hasta las 12 estuvimos la noche. Estuvimos toda la noche y comiendo, y comiendo, pues que uno había traído guiosas de su pueblo. El otro, ostras gigantes. Unas ostras, así. Y estas se comió tres o cuatro ostras. Sí. Luego estuvieron haciendo de... Sí. Luego nos... Más pescado a la brasa. Más pescado a la brasa. Fue súper rico. Sí, todo muy, muy bueno. Además nos costó 1.200 yenes la primera noche. 300 en la primera y 800. 800 en la segunda, que ayer nos pusimos hasta al ojete. Y muy bien. Ha sido un broche y una despedida genial. Sí, la verdad es que ha sido una experiencia buena, la de este fin de semana. Y ahora estamos llegando a la siguiente prefactura, que se llama... Aomori.